¿Con esas mujeres de la industria energética en Colombia que se destacan por su responsabilidad y emprendimiento social? Mi nombre es María Paula Gómez y junto con mi equipo de SBUIS queremos invitarte a que vos tú eres la mejor mujer destacada en la industria oil and gas. Recuerda que en las mujeres tenemos un papel muy importante en la industria y hay que resaltarlo, por eso estos premios Win Awards 2019.